Celebramos que la República Dominicana ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por los avances sostenidos en la reducción del hambre. Hemos logrado disminuir el hambre a la mitad, de un 30,4 a un 15,4%. El mundo reconoce nuestros esfuerzos. Estamos comprometidos con el futuro. Señor Fernández, vicepresidenta de la República Dominicana. Hoy realmente es un día de mucha satisfacción y de mucha alegría para la República Dominicana y para el gobierno que preside Danilo Medina. Y nos convoca justamente al haber alcanzado una de las metas más loables y más imprescindibles para el desarrollo de nuestros países, de nuestras naciones y de nuestro pueblo. El erradicar a la mitad el hambre que padece el mundo y en este caso pues cada uno de nuestros países soy objeto de reconocimiento, habiendo cumplido así pues el primer objetivo de desarrollo de milenio. Yo he abierto una pequeña microempresita y hago mi galletita, hago mi mantecado, varias cositas yo estoy haciendo. Tengo mi pequeña microempresita, yo hago empanada, llevo al colmado, a una cafetería, vendo en la escuela y tengo mi ingreso, me entro mi ingreso de lo que yo hago. Avanzamos juntos hacia la meta con el compromiso de continuar lo que está bien. Mi hogar ha cambiado un 90%, cuando uno adquiere conocimiento y aprende algo, uno es millonario, porque miren yo me siento, no rica, no súper millonaria. Gracias por preocuparse por las familias dominicanas. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana.